Estamos en Novi Passar, a unos 30 kilómetros de la frontera con Montenegro y en dos días tenemos que atravesar todo Montenegro para llegar a Croacia. ¿Seremos capaces? ¿Lo conseguiremos? Ya os digo que van a hacer trampas. Ni siquiera hemos salido del pueblo y ya se ha puesto a llover y mojarme tampoco es lo que más me conviene ahora mismo. Llevo dos días de reposo aquí parado precisamente porque he estado mal o de resfriado de la garganta. Estamos aquí en una gasolinera, a ver si tenemos suerte y para alguna furgoneta que vaya en nuestra dirección porque si no va a ser prácticamente imposible que crucemos Montenegro en dos días. Hemos cambiado gasolinera porque en la anterior no paraba ni Perry y aquí a ver si tenemos un poco más de suerte porque, bueno, por lo menos movimiento de coches hay. Bueno, bueno, también dos tíos con estas pintas y estas barbas y un perro y las bicis. ¿Quién va a parar? ¿Los llevas? No, tampoco. Parece que llueve menos, o sea que vamos a lo nuestro que es la bici y yo no tengo paciencia para estas cosas. ¡Ven, arriba! ¡Ven, arriba! Oye, yo más lego por los árboles, que les viene muy bien pero... No había duchado hoy, no hacía falta. Y ya estamos en Montenegro. Un minuto para hacer la foto y continuar que tenemos mucha prisa. Y el sol se va. Croacia nos espera. Ya son las 6 y está anocheciendo. Tenemos unos 15-20 minutos como muchísimo para encontrar un sitio con luz. Si no, nada, a pasarlo mal otra vez mientras pedalamos por la noche intentando encontrar algo. Bueno, por fin ya tenemos casa y es un pedazo de casoplón. O bueno, o lo va a ser porque está en construcción. Hemos hablado con los trabajadores que están aquí. Nos dejan dormir en una de las habitaciones. Que vamos a estar resguardados del frío y de la lluvia que esta noche se prevé que llueva. Ha sido buena idea buscar un refugio para dormir porque ha estado lloviendo toda la noche. Uy, buenos días. Hemos dormido aquí en un colchón que había en la obra. Y ahora nada, recoger súper rápido. Parece que ahora no llueve. Está lloviendo y hay unos 8-9 grados. Así no se puede pedalear. Y no para de llover, ¿eh? Pero la previsión es que llueva todos los días. O sea que si queremos llegar, no tenemos que pedalear, no tenemos que hacer 80 a 100 kilómetros. Pedalear con frío no es lo mejor. Pedalear con lluvia tampoco es lo mejor. Pero cuando se junta, pedalear con frío y pedalear con lluvia es lo peor. Si llueve y hace sol, pones el bañador y te pegas una ducha. Si hace frío pero no llueve, te abrigas y ya está. Pero cuando está lloviendo y hace frío, hoy se prevé que sea un día duro. Se ha sacado del fondo de mi armario la ropa técnica. ¿Técnica? Térmica, técnica. Porque... Vamos a sufrir. ¡Holidays! 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 Hacen por ahí holidays. Pero sabéis qué, ¿no? ¡Holidays! ¡Holidays! Bueno, hasta ha visto que no para de llover. Y como mi padre me decía siempre cuando tenía que hacer algo y no quería hacerlo. Si tienes que besar al gocho un culo, no y mires pa' las orelles. ¿Qué quiere decir algo así como si le tienes que dar un beso a un cerdo en el culo, no le mires a las orejas? O sea, hazlo ya. Así que vámonos, ¿no? No para de llover y estamos empapados. Nos acabamos de cobijar aquí en un túnel un rato. A no sé a qué, a enfriarnos, ¿por qué otra cosa? Nos quedan todavía 79. No, me queda alguno menos ya. Murphi sigue jugando de las suyas y si el día no estaba para tirar cohetes con la pingadura que tenemos, que estamos empapados. Tenemos un pinchazo. Pero nos hemos encontrado esto. Au, no me muerdas a mí, hombre. Au. Au, 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 no me muerdas. Sí, no ronrones, cabrón, que me empiezas a unos mordiscos. Hemos decidido separarnos porque él tiene que buscar repuesto para la bicicleta. Y después pude pillar un bus para más adelante. Yo voy a seguir hasta un pueblo que está a 60 kilómetros a intentar coger un tren. Porque si no va a ser imposible llegar pasa mañana a Croacia. Despedirme de él me la pela bastante. Lo que me da pena de verdad es despedirme de esto. Ya, 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 yo también voy a llorar mucho. Pues que no puedes venir conmigo. No puedes venir conmigo. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Ha dejado de llover y me alegro un montón, como es obvio. Porque así ya no me empapo tanto. Vamos a subir a una cota de más de 1.500 metros y daban nieve a partir de los 1.200. O sea que si no llueve significa que no nieva. Estamos subiendo el puerto que creo que no es muy largo, pero sí exigente. Lo bueno que así entramos en calor. ¿Entro en calor? No. ¡Me cuesco! ¡Oh! La verdad es que el sitio es una pasada, ¿eh? Hemos llegado a un túnel de kilómetro y pico. Y la verdad es que el túnel está yendo hacia abajo. No sé si es que hemos subido a la montaña todo lo que tenemos que subir y ya bajamos. Hemos salido del túnel. Por aquí lo tenéis. Y parece que esto va para abajo. Así que hay que abrigarse. Si al final esto es la parte más alta de la montaña, ahora nos espera una larga bajada. Larga y merecida bajada. Larga y merecida bajada.